Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recibe la vestidura con la cual te presentarás en el reino de los cielos, signo de tu nueva condición divina. Hija de Dios, busca al Señor en las Sagradas Escrituras. Hija de Dios, busca al Señor en los cielos, Hija de Dios, busca al Señor en las Sagradas Escrituras. Hija de Dios,pitracias. Uyariyawaito, manyabusaito Uyariyawaiti vanbushan Uyariyawaito, manyabusaito Uyariyawaito, manyabusaito Uyariyawaito, manyabusaito ¡Gracias! 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 Con esta alegría vamos a empezar nuestra celebración todos juntos. En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, con su Espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, con su Espíritu Santo. Yo ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios como poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, con su Espíritu Santo estén con todos ustedes, con su Espíritu Santo estén con todos ustedes, con su Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios como poderoso, bendito Dios, 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 Oh Dios, que nos haces participar del ministerio de la muerte y la resurrección del Espíritu, concédenos que fortalecidos por el Espíritu de la adopción filial, caminemos siempre en novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando una persona nace, lo primero que una persona, que la familia se fija, es varoncito, mujercita, que alegría, hazle ver a tu bebé. Nuevo nacimiento, nacimiento para el cielo. Ahí que hay pachapa, ya nacerán cuña. Ahí está mamán cunamanca. Pero cunan, canaj pachapa, nacen jacu. Van a nacer para Dios. Hoy es nuevo nacimiento, nuevo cumpleaños para estas dos personas. Hoy día va a ser nuevo nacimiento, nuevo cumpleaños. ¿Y qué va a pasar hoy día? ¿Por qué lo tienen que bautizar ellos? Vamos a escuchar el mandato de Jesús. Jesús nos da un mandato. Mateo, 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dios, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Bautícenlos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y mapas bautizasunches. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Han escuchado? El que crea y se bautice, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. Buenas noches. Por ti, Santiago. Más bautizos. Señora Virginia Muy bien Alma El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Condenado 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 Atenar Y cantaban este cántico nueve, Él es digno de tomar el hilo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. ¡Vamos! 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 del mal y llevarnos así arrancados de las pinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos niños, lavados del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden bajar la mano. Los papás, a ver, esto me sostiene. Los dos. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del paraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del cordón fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice será salvo, el que se resista a creer será condenado. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el poder del Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva criatura por el agua y el espíritu. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten con él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Manantiales, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Señores, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús Señor nuestro, amén. ¿Quieren, por tanto, hacer bautizar a estos niños en la fe de la Iglesia que todos acabamos de profesar? Sí, sí, muy bien. Primero, Rony, Ebrahim. Con cuadrino. Sí, sí. Todo bien. Recoge de los ombritos. Los manditos son así. Muy bien. Rony, Efraín. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta la frente. Rony. Rony, desde hoy perteneces a tu Salvador Jesucristo. Fuiste comprado como sacerdote, profeta y rey. Recibe la vestidura con la cual te presentarás en el reino de los cielos, signo de tu nueva condición divina. Hijo de Dios. Hijo de Dios, busca al Señor en las sagradas escrituras. Cumple los mandamientos de Dios y encontrarás tu salvación. Amén. 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 Cristo, ilumine tu vida. Siga el camino de la luz de la verdad hasta encontrar tu salvación. Recibe la luz de Cristo. Amén. Reciba la luz de Cristo. Así es. Anaí, Dayana. Anaí, Dayana. Yo te bautizo. Amén. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Pater, misericordiaro, tu hipermorte en la resurrección, en filis, sui, inmundos, y vi reconciliavi. El Espíritu Santo, en el fúdito, en revisión, en pecatoros. El ministerio, en la iglesia, en la urgencia, en el tribu, en el pache. Que te hago, te absolvo, a pecatis tuis, y no minipatris, al Filho y Espíritu Santo. Amén. Anaí, Dayana. Desde hoy, perteneces a tu Salvador, Jesucristo. Fuiste comprada con su sangre, sacerdote, profeta y rey. Lecibe la vestidura con la cual te presentarás en el reino de los cielos, signo de tu nueva condición divina. Hija de Dios, busca al Señor en las sagradas escrituras. Cumple los mandamientos de Dios, y encontrarás tu sanación. Cristo, ilumine tu vida. Sigas el camino de la verdad y de la justicia. Recibe la luz de Cristo. Amén. Reciba la luz de Cristo. Señor Fernando, señora Marisol, de igual manera, un hijo más para la casa. Una hija más. Es una hija espiritual. Toda la ayuda que ustedes van a poder dar a estos pequeños, va a ser recompensado por Dios. Dios, en Mateo 25, nos dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba sin ropa, me vestiste. Estaba enfermo, me visitaste en el hospital. Eso es lo que deben hacer los padrinos o sus ahijados. Dios se los va a recompensar, y por eso les va a dar el reino de los cielos. Les entrego, les encomiendo a vuestra hija espiritual. Aplausos para los padrinos. Aplausos para los padrinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos por la salvación de estos hijos tuyos. Con ellas te pedimos por intercesión de María Santísima, alejarnos de la seducción del pecado y tomar parte de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado a ti el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo debiste. Por eso, con los ángeles te aclamamos humildemente diciendo. Es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santa María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santa María, Madre de Dios que quita el pecado del mundo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Madre de Dios que quita el pecado del mundo. Ave María purísima. Muy buenas tardes, hasta mañana. Santa María, Madre de Dios que quita el pecado del mundo. Ave María. San María, Madre de Dios que quita el pecado del mundo. Santa María, Madre de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.